Con su permiso, señor presidente. Hoy es 18 de septiembre del año 2024. Esta es la sección Quiénes quieren las mentiras de la semana y vamos a iniciar. ¿Se acuerdan que durante toda la discusión de la reforma al Poder Judicial los agoreros del desastre decían que el dólar se iba a disparar y que íbamos a tener una crisis? Pues resultó falso. En medios de comunicación y en redes sociales se dijo que se devaluaría el peso si se aprobaba la reforma al Poder Judicial, pero no ha sido así, como decía. El peso es la segunda moneda más apreciada a nivel mundial. Este gobierno será el primero después de más de 50 años que no se devaluará nuestra moneda. Y esto nos da la oportunidad de ir hacia atrás. Les vamos a mostrar una joya que encontramos el equipo de esta sección y les vamos a decir esta imagen que ven aquí en pantalla. Si le hacen zoom, por favor, mientras voy describiéndola. La primera moneda circuló en el año 2018 en redes sociales y también se imprimían volantes y carteles para intentar inhibir el voto en ese momento del candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, que resultó ganador en esa contienda y ahora es el presidente constitucional. Dijeron que si México, si a México lo gobernaba el licenciado AMLO, el dólar estaría a 30 pesos. Habría inflación del 10 por ciento, que caería la inversión extranjera 5 por ciento y el turismo 7 por ciento, que sería el peor arranque de una administración en 70 años. ¿Qué pasó? Todo lo contrario. Para el segundo año no habría cómo sostener los programas sociales, que no habría capacidad del pago de deuda, que habría devaluación y desempleo. ¿Qué creen? También fue falso. Y que para el tercer año íbamos a vivir una de las peores crisis en México con el dólar a 35 pesos. Saludos a Chumé. Tampoco sucedió. La inflación subiría un 24 por ciento, subiría el desempleo y que los programas sociales para jóvenes y adultos ya no tendrían subsidio. Ya para el cuarto año vaticinaban que la popularidad del presidente sería la peor en 20 años, que el presidente buscaría la reelección o postular a alguno de sus hijos al cargo del jefe del ejecutivo y que desaparecería la clase media. ¿Qué pasó? Todo lo contrario. Todo resultó falso, salvo una cosa. Miren, este cartel tiene algo de verdad. Fue en lo único que acertaron y es que para el sexto año los partidos de oposición estarían debilitados. Sí le atinaron a eso, pero los resultados del gobierno fueron diametralmente opuestos a sus pronósticos. Por eso la gente ya no les cree. Los intelectuales y líderes de la oposición no entienden que el país ya cambió y están sumamente enojados. En eso también son minoría. Por eso vale la pena mostrar algunos cambios positivos en el estado de ánimo de los ciudadanos. Miren, esto es una joya y si lo que acabamos de ver es conmovedor, eso también lo es. Aquí México ha avanzado 11 lugares en el índice de felicidad y se halla en el lugar 25. Pero eso no es todo. Aquí vemos que las niñas y los niños mexicanos son los que se sienten más felices y satisfechos con la vida en el mundo. Y a mucha honra. ¡Viva México otra vez! Hasta aquí las buenas noticias y pues pese a todo lo que vaticinaron la oposición, los políticos y los comunicadores que les hacen en el caldo gordo a las mentiras para intentar desprestigiar al presidente, a los funcionarios de la Administración Pública Federal, a las obras insignia, etcétera, pues no les resultó porque todo esto que dice el cartel es mentira.